Los gritos de alegría y las carcajadas sonaron más fuertes esta mañana en el campo de la feria y como nos ilusió repleto de niños que disfrutaron gratis de los juegos mecánicos. El que más aplaude hoy premio! El que más grite! Fue un ambiente lleno de diversión en el campo de la feria. Niños y adultos disfrutaron de los juegos y rieron sin parar con las travesuras de los animadores. ¡No se escucha el que diga yo! Todo me ha gustado porque hay bastante seguridad y la limpieza más que todo. Para abajo, Bobby! Para abajo, Bobby! Para abajo! ¿Qué pasó? Qué mal tarde que le trape. A las familias de los seis distritos de San Salvador se les brindó transporte por parte de la alcaldía y nadie se resistió de subirse a las ruedas porque todos los juegos mecánicos eran gratis. De eso se trata, que la gente disfrute, que la gente comparta también, conviva en un ambiente de orden, de limpieza, de seguridad, que puedan venir a disfrutar tranquilamente en familia. Tradicionalmente, dentro del marco de la fiesta, siempre tenemos un día gratis para los niños y en esta ocasión, hoy, el 2 de agosto, así ha sido. Tenemos la rueda gratis desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Adicionalmente a esto, como ha sido tradición, en los cuales los niños no solo van a poder disfrutar de los juegos, sino que también se les ha preparado un refrigerio, como a las 10 de la mañana se les va a dar almuerzo a las familias. Palomitas de maíz, quiebras de piñata y juguetes. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.